... Cuando llegaron, los jugadores de Tigres sabían que estarían arropados por una afición que ahora llena estadios dentro y fuera de Monterrey. En las inmediaciones del volcán, miles de camisetas amarillas se agolpaban como ejércitos nerviosos... ...ante una batalla inminente contra las chivas rayadas del Guadalajara... ...que se dirigían al vestidor con toda la gama de audífonos que se puede encontrar en el mercado. Y hoy, hoy, allá en Las Palapas estamos comiendo cabrito y birria. ¡Afuera! Un aficionado tapatío anunciaba con mucha ternurita una invasión rojiblanca que la verdad nunca llegó. Pero en ese mar de gente quedó de manifiesto que el fútbol es como la vida misma. Muchas parejitas con camiseta de uno y otro equipo cada quien. Estas jóvenes parejas no se pueden poner de acuerdo con un equipo de fútbol. Ya verán después que no se van a poner de acuerdo con nada. De veras, el fútbol es como la vida. Y nunca es perfecta. Mientras Tigres calentaba, el presidente del equipo se congratulaba del buen paso que les ha valido el liderato del torneo... ...también lamentaba tirar de nueva cuenta a la Conca Champions. Para mí todos son titulares. Que juegan once nada más y tres cambios, eso es otra cosa. Juegan los que mejor en ese momento están. Pero no por eso los otros son suplentes. O son B. Para mí todos son A. Como es una costumbre, los jugadores que se conocen de otros tiempos o selecciones hacen migas tras una portería. Ricardo Ferretti, que no es muy amigo de las cámaras, al percatarse de la nuestra dio media vuelta y escapó a las indiscreciones de la lente. En fin, era tiempo de fútbol. Ante la salida a FIFA, los árbitros repartían saludos a los niños abanderados... ...mientras los demás jugadores repartían apretones de manos y abrazos azules. Inmediatos adversarios antes de saltar a la cancha. Viejos y buenos conocidos, Luis Ernesto Michel le daba por menores familiares a Ferretti. Y así comenzó la batalla que parecía tener ventaja del lado local cuando Luis García cayó en el área y el árbitro marcó el penal. Pero Lucas Lobos la puso por arriba y todo quedó en desenfadado lamento. Al esfuerzo físico de la visita que terminó por controlar el primer tiempo, eso facilitó que el Chapito robara la pelota, enfilara, tirara a centro y Zabala pusiera al fondo de las redes. Pero eso no fue suficiente para acallar a una afición que nunca, como ahora, está con su tipo. Ni eso, ni el disparo que se estrelló en el ángulo y que luego Damián Álvarez no pudo meter sin arquero. Pero el gran premio para esta gran afición llegó apenas iniciado el complemento en una buena triangulación que terminó en revancha de Damián con las redes. Más adelante el pato Araujo fue expulsado y en el camino a vestidores recibió la mesurada reclamación de un líder como es Michel. Pero ya no hubo más y el juego se negoció el empate. Que fuera del estadio evidentemente no le sopó muy bien a la visión local, pero que le resultó sabroso a la que prometió una invasión mientras se iba bajo el resguardo de una policía consciente de que no hubo invasión tapatía, pero que si se lo proponen, esos que van ahí arman gresca y echan a perder la noche del sábado, más allá del acre sabor que dejó el empate en la cancha. ¡Gracias!